Bienvenidos a Baterías.com, la web líder en venta de baterías online. A continuación te vamos a mostrar un vídeo con información específica sobre tu batería. También te daremos consejos útiles para la instalación de tu batería, y unos consejos de mantenimiento para que tu batería te dure el mayor tiempo posible. Esperamos que este vídeo te sea de utilidad. Y recuerda que en Baterías.com, te asesoramos gratuitamente y sin compromiso. Si después de ver el vídeo, necesitas información adicional, llama al teléfono que aparece en nuestra web, y estaremos encantados de ayudarte. Gracias. A continuación te vamos a mostrar las características principales de la batería Barta E11. La batería Barta E11 pertenece a la gama de baterías Barta Blue Dynamic. Es una batería de 12 voltios. Tiene 74 amperios hora de capacidad. Y 680 amperios de arranque. Es muy importante saber que es positivo derecha. Recuerda que para ver dónde está el polo positivo de la batería debes de situarte justo enfrente de las bornas. Si tienes dudas, fíjate bien en la foto de la batería que aparece en pantalla, sitúa tu actual batería en su misma posición y verifica que los polos positivos se encuentran en la misma posición. En este vídeo te vamos a mostrar los pasos básicos para que puedas instalar tu batería Barta E11 sin tener grandes conocimientos de mecánica. Antes de hacer nada te aconsejamos hacer una fotografía de la batería y de todas sus conexiones. Si más adelante tienes alguna duda, te será de mucha utilidad. Antes de comenzar con la instalación procura tener a mano todas las herramientas que vas a necesitar. Es muy común que tengas que utilizar una llave de 10 para desconectar las bornas y una llave de tubo de 13 para quitar la cogida de la batería al vehículo. También suele ser útil tener a mano un destornillador plano para ayudar a la desconexión de las bornas. No obstante, dependiendo del vehículo, puede que haya alguna herramienta que no necesites o puede que necesites otras herramientas diferentes. Una vez que tengas a mano las herramientas adecuadas, ahora sí podrás empezar a desinstalar tu batería. En primer lugar desconecta el polo negativo de la batería. Una vez que hayas desconectado el polo negativo, podrás desconectar el polo positivo. Por último, desconecta la cogida de la batería al vehículo. Es importante que desconectes la batería en el orden indicado, primero la borna negativa, después la borna positiva, por último, la cogida. Una vez desconectados todos los elementos de la batería, puedes sacar la batería con mucho cuidado de no dañar ningún elemento del vehículo. Cuando la batería antigua esté fuera del vehículo podemos empezar a colocar la nueva batería en el mismo lugar y posición que la antigua. Si tienes alguna duda sobre la conexión o la posición de la batería, consulta la fotografía que realizamos en el primer punto. Una vez que la batería nueva está colocada correctamente procedemos a conectarla al vehículo. Para ello, actuamos, esta vez, en orden inverso. Es decir, primero conectamos la cogida de la batería al vehículo, después el polo positivo de la batería, por último, el polo negativo. Comprobamos que todo está conectado de forma correcta y que la batería está bien cogida al vehículo y no se mueve. Si todo está correcto podrás probar a arrancar el vehículo. Por último te informamos que en algunos vehículos pueden aparecer algunos mensajes de error al cambiar la batería que se quitan automáticamente al circular. En otros vehículos será necesario codificar la batería. Esperamos que estos consejos te hayan sido de utilidad y recuerda que nuestro servicio de atención al cliente siempre estará disponible para ayudarte en cualquier cuestión relacionada con tu batería. A continuación te vamos a dar algunos consejos de mantenimiento para que tu batería Barta E11 te dure el mayor tiempo posible. Cuando se descarga una batería por debajo de 12,4 voltios, se inicia un proceso de sulfatación que puede dañar la batería. Si la descarga es profunda y se mantiene en ese estado de descarga durante un tiempo prolongado, el daño puede ser irreversible, además, los fabricantes de batería no admiten estas situaciones como defecto de fabricación y no lo cubren en garantía. Por eso es importante mantener siempre la batería en un buen estado de carga. Una vez que tenemos claro que descargar la batería merma sus prestaciones, vamos a enumerar algunas situaciones en las que podemos estar descargando nuestra batería sin darnos cuenta. Utilizar elementos del vehículo, como intermitentes, luces, radio, etc., con el vehículo parado irá descargando poco a poco tu batería. Dependiendo del consumo del elemento y del tiempo que lo estemos utilizando con el coche parado, la descarga podrá ser más o menos importante. Para evitar esta situación, procura utilizar los elementos del vehículo con el coche arrancado, siempre que sea posible. Por otro lado, si realizamos de forma continua trayectos cortos, es posible que el alternador no pueda compensar la descarga que produce el arranque y la batería se quede un poco más descargada de lo que estaba inicialmente. Si este proceso se repite con frecuencia, el resultado es que la batería se irá descargando cada vez más. La solución a este problema es realizar algún trayecto largo de vez en cuando o cargar la batería con un cargador externo. Si el alternador de tu vehículo se ha estropeado, la batería se irá descargando poco a poco, ya que el alternador es el elemento encargado de mantener en carga tu batería. En los vehículos convencionales podremos comprobar si el alternador funciona midiendo con un voltímetro el voltaje de tu batería con el coche arrancado. El voltaje debería de estar en torno a los 14 voltios. Si está muy por debajo, es muy probable que el alternador no esté funcionando y que tu batería se vaya descargando poco a poco. En este caso, deberás de arreglar cuanto antes el problema con el alternador y cargar lo antes posible tu batería. En algunas ocasiones, un coche que ha estado funcionando perfectamente de repente empieza a generar un consumo que descarga la batería sin razón aparente. Este consumo puede ser continuo o puntual. Los consumos puntuales son muy difíciles de detectar porque no siempre están presentes. En estos casos, cada vez que aparezca el consumo se te descargará la batería y dejará de funcionar. Hasta que ese problema no se solucione siempre tendrás problemas de consumo, incluso si instalas una batería nueva. Nuestra recomendación para estas situaciones es llevar el vehículo a un buen mecánico especializado en electricidad del automóvil. Aún así, si sospechas que tu vehículo podría tener un consumo, te recomendamos comprar un voltímetro y realizar distintas medidas del voltaje de la batería durante varios días con el vehículo en reposo. La evolución del voltaje te irá indicando el consumo que ha tenido tu vehículo en esos días. Un voltímetro es un elemento barato que puedes encontrar por 10 euros y te ayudará tanto a vigilar los consumos de tu vehículo como a comprobar el alternador. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad y recuerda que para cualquier duda siempre puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente.